Hablemos de los hombres que les gustan las lolas o lolitas. Hay un colectivo de hombres que les gustan unas mujeres que son pequeñas o grande, pero que tienen un aspecto infantil o juvenil. Y paso a explicarle el porqué de esto. Resulta y acontece que para el año 1955, un ruso llamado Vladimir, no recuerdo su apellido, lanzó un libro que se llamaba Lola, o en algunas traducciones Lolita, de hecho, de ese libro o de esa novela, hay dos películas. Ambos ustedes lo pueden encontrar en HBO, o pueden buscarlo en alguna página pirata de internet, si usted no tiene esa suscripción. Y ambas películas lo que narran es la historia de un profesor que se enamora impedernidamente de una jovencita, e incluso el profesor termina perdiendo la vida por esa joven. Debido a lo popular que se hizo esa novela para esa época, es que en Chile le dicen Lola a las mujeres que son pequeñas o a las jovencitas, no lo tengo muy claro. Pero hay un colectivo de hombres, que es de lo que vamos a hablar, que les gustan específicamente las mujeres con ese aspecto. Y como les dije, que son mujeres que son adultas ya, pero tienen un físico de niñas o de adolescentes. Para ponerles un ejemplo, hay una influencer cubana que se llama Malu Trevejo. El único talento de esa muchacha, tiene como 8 o 10 millones de suscriptores, es que sale en ropa interior. Antes tenía cara de niña, ya no, porque se ha hecho tanta cirugía que ya ahora parece casi un travesti. Ella tenía cara de niña, cuerpo de niña, pero era una adulta. Y hay muchos hombres que probablemente sean pedófilos. Sí, de hecho hay un colectivo de psicólogos que dice que sí, que son pedófilos en potencia. No estoy del todo de acuerdo con ellos. Más bien, yo entiendo, y tampoco tengo intenciones de justificar esos hombres, obviamente, como les dije anteriormente, posiblemente algunos sí sean pedófilos, otros no. Porque lo que podría estar pasando, hay unos hombres que tienen una autoestima tan, pero tan baja, que para ellos afianzar su masculinidad, para ellos poder ejercer poder sobre alguien, se buscan a alguien que físicamente se ve vulnerable. Entonces se buscan esas mujeres que son chaparritas en su mayoría y que tienen un aspecto infantil. Si, por ejemplo, esa mujer necesita coger algo arriba, necesita de ese hombre. Son hombres que están buscando ser necesitados. En pocas palabras, se están relacionando amorosamente a través de sus carencias. Pero también hay algunos hombres que consumen anime donde salen muchas lolitas, que son mujeres adultas que normalmente llevan unas minifaldas, o en algunos casos son colegialas porque son niñas, y que están enfrentándose a monstruos y todo eso. Yo hablaba de eso en un grupo de psicólogos y me decían que probablemente esos hombres que ven ese tipo de cosas, lo que están desarrollando es su instinto paternal, viendo una niña en un mundo indefenso, enfrentándose con monstruos, y ellos se sienten atraídos por eso porque piensan en cómo sería ellos defendiendo a esa niña. Esa teoría de ellos a mí no me terminó de convencer. A mí me convence uno de dos. O que son pedófilos o que se están relacionando a través de sus carencias. Están buscando parejas para ellos sentirse validados, para ellos sentirse útil. De hecho, algo parecido pasa con las mujeres que se buscan jovencitos. Yo he hablado con muchas mujeres que les gustan los hombres jóvenes. Y en su mayoría he llegado a la conclusión de que también se están relacionando a través de sus carencias. Son mujeres que nunca fueron útil ni en su casa, cuando sea, cuando vivían con sus padres, con sus demás hermanos, o ella era la más pequeña. Entonces, como los demás hermanos o los papás no le daban como esa importancia que ella entendía que necesitaba o constantemente le decían tú eres una inútil, tú eres una buena para nada, está buscando llenar ese vacío relacionándose con personas que posiblemente la podrían o los podrían necesitar en el caso de los varones. Hasta que esas personas no sanen esas carencias internas que tienen, seguirán sufriendo. Obviamente, no veo nada malo en que una mujer adulta se quiera acostar con un hombre un poco más joven que ella. Ni que un hombre adulto se esté relacionando con mujeres adultas que tengan un físico infantil. Pero, obviamente, usted sabe que usted no está del todo bien acá, le falta algo, por lo que debería considerar visitar un psicólogo. Ahora, si después de eso, aún así usted se sigue relacionando con sus... Eso es otra cosa. Pero también reconozco que hay algunas mujeres que se relacionan con jovencitos debido a que los hombres de su edad, de su círculo, están casados muchos, otros tienen disfunciones y otros no quieren mujeres de esa edad, por lo que dicen, ¿saben qué? Para llevar al baño prefiero cambiar pampel, así que que vengan los jovencitos. Esa es mi teoría sobre los hombres que les gustan las lolas, que son personas que se están relacionando a través de sus carencias. Ni más ni menos. Así que dígame usted qué opina sobre el caso, y si conoce a alguno, ya usted sabe lo que está pasando. Ojo, el hecho de que un hombre haya salido con una muchacha más pequeña que él, perdón, con cierto aspecto infantil, no quiere decir que ya les gustan las lolas. Por eso, recuerden que tiene que ser algo habitual. Dos, tres parejas. Y todos nosotros conocemos a alguien que está pasando por eso. Así que, pasen feliz noche.